Tomando agua ardiente la paso Tomando y tomando, ingiriendo licor La culpable fue aquella ingrata Tan mal pagadora de mí se burló Señor cantinero sírvame más trago Lleneme esta mesa que quiero olvidar Esta maldita pena que me mata De esa traidora y la quiero olvidar La quise a lo macho con toda mi alma Pensando más tarde formar un hogar Pero esa maldita traidora y falsaria No quiso apreciar mi sinceridad Cántales pa' que brinden Javier Suárez De hoy en adelante no vuelvo a creer En las caricias de aquella mujer Yo sé que más tarde me tira el olvido Quedando tranquila con otro querer Señor cantinero sírvame más trago Lleneme esta mesa que quiero olvidar Esta maldita pena que me mata De esa traidora y la quiero olvidar Maldita traidora tendrás que pagarla Para que comprendas que duro es sufrir Cuando yo la vea triste y despreciada Por todos los hombres me río de ti Maldita traidora no vuelvo a creer 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 Maldita traidora no vuelvo a creer